19 de abril. Muy buen día, querida hermana, querido hermano. ¿Cómo estás? Yo aquí pensando mucho en el amor de Dios, cómo Él nos devuelve la vida, nos sostiene, nos alimenta, nos acompaña y le da sentido a nuestras vidas. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Al fin será la paz y la corona, los vítores, las palmas sacudidas y un aleluya inmenso como el cielo para cantar la gloria del Mesías. Será el estrecho abrazo de los hombres, sin muerte, sin pecado, sin envidia. Será el amor perfecto del encuentro. Será como quien llora de alegría. Porque hoy remonta el vuelo del sepultado y va por el sendero de la vida a saciarse de gozo junto al Padre y a preparar la mesa de familia, porque mesa nos tiene servida siempre el Señor con su palabra. Aquí frente a esta tacita humeante de café, para llevar esperanza, confianza, amor desde la palabra de Dios. No podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba, refiriéndose al diácono Esteban, los hechos de los apóstoles en el capítulo 6, otro que ya no es del, digamos, de la categoría de los apóstoles, sino a uno de los siete diáconos elegidos para el servicio de las viudas. Pero aquí lo vemos predicando, porque no pueden resistir lo que llevan por dentro. Cuando llevamos por dentro a Dios, nuestra boca tiene que hablar de aquello que sentimos y sobre todo anunciar la victoria de Cristo. Así que no sabiendo qué hacer con él, el Sanedrín, los judíos de una sinagoga, pues decidieron al fin y al cabo poner testigos falsos, acusarlo falsamente de que era un blasfemo, para luego veremos mañana cómo lo martirizan. Yo me quedo con esto. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. El rostro también dice mucho de cómo es la persona, de cómo es el corazón humano. No hay que ser mago para reconocer en el rostro de muchas personas su tristeza, su alegría, su optimismo o su decepción, hasta su pereza. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, dice el Salmo 118. Yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Qué lindo el salmista. Yo me uno aquí. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley. Y apártame de los caminos falsos, de las mentiras. Bueno, ahora que los jóvenes y los niños están en la escuela haciendo tareas, yo también aquí les propongo una tarea que una niñita se acercó al padre ceciño y así le contestó. Un día una niñita se acercó, mirándome a los ojos sonrió. Traía en la mano el lápiz y el papel, tarea escolar para cumplir. Y pregunta sonriendo muy graciosa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó. Soñar como Jesús soñó. Pensar como Jesús pensó. Vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía. Sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía. Sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Oyendo lo que hablé, ya me miró. Y dijo que era lindo lo que hablé. Pidió que repitiera, por favor. Que no dijera todo de una vez. Y preguntó con la misma sonrisa, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó. Soñar como Jesús soñó. Pensar como Jesús pensó. Vivir como vivió Jesús. Sentir lo que Jesús sentía. Sonreír como Jesús sonreía. Sonreír como Jesús sonreía. Sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Sentir lo que Jesús sentía. Sonreír como Jesús sonreía. Y al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. Saben, el evangelio de Juan, en el capítulo 6, nos trae cómo pensaba Jesús. Acerca de las multitudes que lo seguían solamente por los signos, por los milagros que hacía. Porque él le dice claramente, me buscan no por el alimento verdadero y perenne, sino por el alimento pasajero. Es que había pasado la multiplicación de los panes. Había caminado sobre el agua y todas esas cosas espectaculares atraían la atención de las multitudes. Pero Jesús lo que quiere es que vayamos más allá. Y trabajemos por algo mucho más profundo. Es que si tú te quedas, si yo me quedo cada día parándome solamente para decir, hoy voy a trabajar porque tengo que comer, no me queda de otra, tengo que pagar deudas, tengo que hacer esto y lo otro. Si esto ocurre todos los días sin que tu vida cobre una profundidad y metas de trascendencia. Si además de esas cosas que son necesarias porque tenemos que trabajar para vivir, le ponemos un sentido más profundo a nuestra vida, seremos felices. Porque lo que Dios quiere es nuestra felicidad. Y él sabe perfectamente que la felicidad del hombre está cuando se encuentra consigo mismo, cuando se aparta de las obras malas, cuando encuentra a Dios, a su palabra, a su mensaje. Entonces, cuando es dueño de sí, porque el pecado es esclavitud y la santidad es libertad. Y a esa meta todos tenemos que tender a aspirar a esa trascendencia. Por eso tenemos que caminar sin fijarnos en los espinos, en los problemas, en las dificultades. Y con esa fe y con la humildad vamos a mover montañas. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan. Al andar, al andar, al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Señor, quiero caminar, quiero caminar contigo. Y al volver la vista atrás, veré el árbol florecido. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si, Señor, si me llegara a caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad y yo moveré montañas. Si, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Quería decirte, bueno, todos los días nosotros quizás nos levantamos pensando, a mí me falta esto, me falta aquello. Quiero lograr esta venta, quiero lograr lo otro. Y se nos olvida de agradecer todo lo que tenemos. Hagamos siempre una lista de tantas cosas buenas, empezando por tu vida, tus manos, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y mucha gente no tiene. Pero si vamos a hacer una lista de lo que nos falta, es legítimo. Ojalá que en esa lista lo primero que esté, decirle, Señor, dame humildad para mover montañas. Dame fe y confianza y dame capacidad de amar, de ser feliz, de ser todos los días alegre con lo que tengo alrededor. Esa confianza en Dios, en esa lista de podrían estar estas cosas bonitas, no? Y así vamos a ser felices y a compartir la felicidad con los demás que no está en el futuro. Está en este hoy que Dios te da, este hoy de la salvación en el que actuó y en el que actúa el Señor. Ese es mi deseo más profundo en esta mañana. Por eso hago el cafecito espiritual con mucho cariño. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía y el amor de Cristo resucitado.